Así es, no solamente los chicos, sino que también lo puede hacer toda la familia. HQ Cuentos de esta selva es una muestra interactiva y participativa que fue pensado para que podamos conocer un poco más a nuestro queridísimo Horacio Quiroga que ha elegido en vida, digamos, a la selva misionera como su principal inspiración y escenario de muchísimos cuentos. Es por eso que esta muestra habla de la vida de Horacio Quiroga, de sus cuentos, pero también de la biodiversidad misionera. Uno cuando ingresa acá es como adentrarse en primer lugar en un prototipo de una casa que hace referencia y trata de imitar la casa de Horacio Quiroga y luego cuando uno va avanzando se va encontrando con diferentes especies de nuestra biodiversidad. Entonces es una recorrida como para conocer algo de la historia del autor pero sobre todo también de sus obras, de estas que tanto hemos leído desde siempre y que conocemos y que como bien decías vos inspiran y nos remiten a lo que es nuestra biodiversidad, los animales y las plantas de la selva misionera. Así es, hay un gran trabajo de investigación detrás de toda esta muestra. Nosotros tuvimos que ponernos a investigar muchísimo sobre qué animales, como bien decías vos, existen dentro de nuestra selva misionera, qué plantas, qué árboles. Así las personas que vienen se van aprendiendo mucho más sobre Horacio Quiroga y también sobre nuestra biodiversidad. Es una muestra muy enriquecedora en cuanto a lo académico y también a lo participativo, también a lo lúdico. Es un espacio para encontrarse muchas veces con nuestro niño que seguramente tenemos dentro o también para poder disfrutarlo en grupo, en familia, con amigos. ¿Cómo son las actividades? Porque veo, me parece que hay una combinación. Veo ahí tecnología con lo 3D y después hay cosas para interactuar más, con las manos, más físicamente. Así es, hay actividades que son por ahí lúdicas manuales y hay otras que ya nos llevan más ahora a la incorporación de las nuevas tecnologías dentro de esta muestra porque a la hora de pensarla nosotros teníamos un gran desafío, tuvimos un gran desafío que fue el poder atrapar a estos niños o jóvenes que hoy están muy inmersos dentro del uso de las tecnologías. Es lo más común, digamos, para ellos y para nosotros también. Entonces fue quedarnos en lo manual, pero no dejar de lado el uso de las nuevas tecnologías y es por eso que implementamos sensores. Por ejemplo, hay veces que uno se va acercando a diferentes partes de la muestra y los aparatos reconocen que hay una persona cerca, entonces se activan sonidos, se activan luces. Entonces también hay realidad virtual para poder hacer de cuenta que estamos bicicleteando por San Ignacio o estamos andando, remando, digamos, por el Teyucuare. Perfecto. Y a ver, contanos, ¿cómo hace la gente para participar? Vos decías que esto está abierto, puede ser para los chicos, pero puede ser para las personas más grandes que estén interesados. ¿Cómo lo hace? ¿Vivas horarios? Durante la semana, por protocolos de bioseguridad, podemos recepcionar escuelas, que las visitas se agendan a través de un mail que es hqescuelas.gmail.com y las visitas particulares están habilitadas únicamente los días sábados y para poder agendar la visita, obtener los tickets, es necesario entrar a agendadelconocimiento.com.ar. Este sistema ya fue implementado el año pasado en plena pandemia cuando el parque volvió a reabrir y es el mismo sistema que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Perfecto. Todo tiene que ver con el tema de la pandemia, el cuidado que hay que tener, lógicamente, disfrutar de los atractivos, pero siempre cuidándonos entre todos. Y imagino yo, me dirás, por ahí la demanda que hay, sobre todo lo decías vos, interesante en la semana, digo, la posibilidad de recibir a los chicos en las escuelas. Así es, porque además también nosotros somos prácticamente una casa de estudios, cada vez que nosotros nos proponemos un desafío, que en este caso fue un enorme desafío trabajar en pandemia, con la temática Horacio Quiroga, se preparan cuadernillos docentes para que luego los profesores o maestros, maestras que vengan a acompañar a sus alumnos puedan llevar actividades pedagógicas para realizarlas dentro del aula. Hay una bitácora pedagógica que ellos se llevan a las escuelas, pueden compartir con sus otros colegas y empezar a trabajar el universo Horacio Quiroga dentro de las aulas y también la biodiversidad de la provincia. Es por ello que de martes a viernes de 8 y 18, nosotros recepcionamos escuelas, obviamente que en burbujas, con todos los cuidados que necesitamos tener, para cuidar la salud de todos, así que bueno, acá estamos a disposición para no solamente el público en general, sino también para las escuelas.